Este será inicialmente, pero se retiró el número 2, se retiró el número 2, Liniberto, que no va a correr, sí lo va a hacer, el número 1, Lassen, no corre el 2, hemos dicho, Blaze Tower lo hará con el número 3, Alaprins, mantilla 4, Bryzen con el 5 y Víctor Sbeth, mantilla número 6, son los 5 caballos que finalmente van a tomar la salida, aquí tenemos a los Jokies, Francisco Alvarado, este es Diego Benítez, Álvaro Gómez, Gary Carter, Iván López, son los 5 Jokies que van a participar, que van a montar en esta segunda carrera de la jornada, buscamos el segundo dígito para la Quintupe Plus, recordemos que la primera carrera fue ganada por el favorito, por el número 3, Jordan Quater, La bandera azul arriba, los 5 participantes a las órdenes del juez de salida, recordemos que no corre el número 2, Liniberto, para aquellos que llevasen el número 2 en la apuesta Quintupe Plus, que sepan que su opción pasa a ser defendida por el número anterior, en este caso el número 1, Lassen, si gana el número 1 de Lassen, premia al 1 y también al 2. Y aquí está la referencia de los favoritos, Alaprince, el número 4, cotiza 2 a 1, Blaise Tower, mantilla 3, 3 a 1, 4 y 3, Alaprince, Blaise Tower, los favoritos en taquillas, favoritos para conseguir la victoria en esta segunda carrera, Ya están los 5 participantes dentro, todo preparado en cuanto se retire el auxiliar delante de los cajones, se da la alargada esta segunda carrera, se da la salida a la segunda carrera, el premio Adopted Hero, Handicap, primera parte, 1.600 metros con 5 participantes y toma la punta de inicio el número 6 de Víctor Betts, se pone primero Víctor Betts, detrás de él le sigue el segundo favorito, el número 3 de Blaise Tower, por el exterior ahora avanza, se sitúa en segundo lugar el número 1 de Lassen, más atrás vemos Alaprince de verde y rojo, el favorito, el número 4 de Alaprince, y en la última posición de rojo y negro el número 5, Bryzen. Los 5 en fila india, eso significa que el ritmo que está poniendo Víctor Betts es bueno, es elevado, primero Víctor Betts, segundo Blaise Tower, tercero Lassen, por dentro viene progresando, Galaprince, se cuela en quinto, se queda Bryzen, van a entrar en breve, lo hacen ahora, comienzan a girar en la curva final con Víctor Betts, el número 6 en primera posición, primero Víctor Betts, segundo lugar para Alaprince, ahora por el interior, Blaise Tower, que presenta el ataque, también lo hace Lassen por fuera, se acercan al puntero, primero Víctor Betts, segundo Blaise Tower, tercero Lassen, quinta posición, y última para Bryzen, que se va quedando, que se descuelga dos cuerpos de los cuatro primeros, entran en pañuelo los cuatro, en la recta final, últimos 500 metros, primero Víctor Betts, arranca ahora por el centro de Alaprince, por la calle 2, por la calle 3, Blaise Tower, supera a la prisa, Blaise Tower, va por el puntero, aguanta, se defiende Víctor Betts, primero Víctor Betts, segundo Alaprince, rematara por el exterior, Lassen, viene Lassen por fuera, pero aguanta Víctor Betts, últimos 50 metros, va a ganar Víctor Betts, primera posición para Víctor Betts, gana Víctor Betts, segundo Alaprince, en tercer lugar Blaise Tower, y cuarto Lassen, ganó Víctor Betts, de punta a punta, con la monta, muy buena monta de Gary Carter, de inicio a final, salió con decisión esa primera posición, lo llevó, pero aquí a muy, muy buen ritmo, le dio un respiro en la curva, donde parecía que los demás le iban a sobrepasar, se le acercaron, sí, porque en ese momento estaba llenando los pulmones de aire, y ese respiro fue decisivo para luego la recta final, afrontarla en solitario, en primera posición, y a pesar de que, de la amenaza primero de Blaise Tower, después de la Príncia, al final de Lassen, pero ninguno pudo, siquiera, acercarse a la cabeza de Víctor Betts, ganó de punta a punta, el número 6, Víctor Betts, ganador de esta segunda carrera de la jornada, ya tenemos otro dígito, para la Quintube Plus, en la primera, ganó el 3, en la segunda, ganó el 6, victoria para Gary Carter, y para el preparador también inglés, Peter Halley, y la cuadra, Betts Víctor, aquí tenemos la repetición, cómo llega, que en la calle 1 se cambia el látigo de mano, se lo sitúa a la izquierda, y parecía el remate fuerte de Alaprins, que iba a ser bueno, pero, al revés, cuanto más recta quedaba, más distancia sacó a sus rivales, victoria para el veterano, jockey inglés, Gary Carter, recordemos en sus días, los 80, campeón de aprendiz en Inglaterra, un magnífico jockey, el que tuvo, retuvo, y todavía quedan rescaldos para hacer montas muy buenas, como lo que ha hecho hoy, Gary Carter, y ahí tenemos la segunda victoria, sobre 8 carreras disputadas, jockey que está aquí, establecido en la Costa del Sol, con el preparador también inglés, Peter Halley, ahí tenemos, vamos a sacar casi 3 cuerpos de ventaja sobre el número 4 de Alaprins, y la fotografía para la tercera posición, y Blaise Tower por dentro, por corta cabeza, se impone, el remate del número 1 de Lazen, que finalmente es cuarto, repetición de los últimos metros de la recta final, con Víctor Svett, por la calle 1, ahí a Alaprins parecía que se le iba a acercar, que se iba a poner a su par, pero, al final, guardaba más, Víctor Svett, y acabó, finalizó, con mayor fuerza, imponiéndose, no con comodidad, pero tampoco sin agobio, no le inquietaron en el exceso, la victoria, y este es el orden provisional de llegada de la segunda carrera, el premio Adopted Hero, ganó Víctor Svett, número 6, con Gary Carter, segundo Alaprins, número 4, con Iván López, la tercera posición para Blaise Tower, número 3, con la monta de Francisco Alvarado, y en cuarto lugar llegó Lazen, número 1, con Diego Benítez, bueno, pues continuamos, con la tercera carrera, que ha sido el premio Cría Nacional, ha sido una prueba, para caballos y yeguas, de tres años, nacidos en la carrera,